Estoy como si leyera la chuleta, pero no Que me veo ahí y este de ahí me dice Bueno, pues eso, dejamos la tontería Otra padre, padre, padre y otra madre No salgo yo No salgo yo Pues muy buenas chavales Ya estamos aún en un año nuevo Pues nada, hoy vamos a hacer un vídeo Para decir algunas características de la moto Que no las dije, alguno me ha pedido que explicara Cómo iba el filtro y todo eso Y bueno, pues explico un poquito de la moto La verdad es que estoy muy contento con ella Con esta moto, es una pasada Se hace un poquito, pues como diría yo Vamos a ver No es igual de cómoda que la Intruder Sobre todo para viajes largos Pero bueno, la conseguiré hacer Igual de cómoda, por lo demás es una moto Bastante pequeña Es un Es un tocho de moto Porque es muy compacta Pero es muy pequeña Es casi todo motor Pero es eso Es que la veo ahí aparcadita En mi salón Porque la tengo casi Al entrar Y la verdad es que me mola mucho Cada vez me gusta más esta moto Y funciona, vamos Por eso estaba la idea Que sí, posiblemente le ponga El tubo de escape que va para esta moto En la Krapovic Que hay bastantes ofertas Pues en Wallapop Simplemente porque ya es una cosa Que va para la moto Se puede homologar Y puesto en fábrica Como está hecho para esta moto Sí que saca dos caballos Y dos De newtons de potencia Saca dos más Esto lo han arreglado Entonces sí que vale la pena Igual que este Este filtro Ahora lo enseñaré bien También la verdad es que le da un punto Sé que cuando vas a mucha caña Le falta algo Que es el escape Pero vamos Es que mira Sin escape ya suena así La verdad es que es una pasada Estoy muy contento En el funcionamiento de la moto Y hasta el sonido Eso sí Lo de adelantar las estriberas ¿Vieron así? Puto viento Aquí siempre hace viento Pues bueno Vamos a ir al sitio que voy siempre A unas naves industriales Que hay ahí Y así os explico un poquito Podría ir a la playa también Está lleno de mineros Me cago en ellos los baches Hombre ahora con el viento No sé cómo se oirá Pero me encanta el sonido Que tiene la moto Y no hace falta abrirles Yo suelo ir a la moto 104 Yendo a puntita de gas Eso es lo que me gusta de esta moto Y va muy fina Entonces lo del escape Pues seguramente se lo ponga Pero este escape no es feo tampoco Luego cuando le das a esta moto Estira las marchas Es que no veas Pero claro Cuando lleva el filtro de casa Le notas que la moto Te está diciendo Uff Me estoy ahogando Y con este filtro La verdad es que va de lujo Por aquí suena Pero no es excesivamente ruidoso En carretera Si vas normalito La moto no nos suena fuerte Si abres un poquito ya Veis ahí al abrirles Se ha notado el aire Falta el tubo escape O bueno Programar la centralita También se puede hacer Ya que hay un sitio que lo hacen La propia de la moto La Suzuki no la pude reprogramar Y además lo hacen por aquí No la pude reprogramar Porque Era del 2009 Del 2009 Si Si llega a ser del 2011 Se podía reprogramar La propia centralita No lo hubiera tenido que comprar Módulo de potencia En esta moto me he fijado Que venden el booster Que no sé muy bien Lo que es Pero parece que sea el ¿Cómo se dice? El termostato Que me parece una cosa muy rara Que el termostato Pues bueno Vi un vídeo Con el Powerbuster Está aquí abajo El termostato de esta moto Y cambiando eso Pues cambia un poquitín Las cositas de la moto Que sí que me he dado cuenta Que esta moto Suele pegar petardazos Hasta con el tubo de casa Y según decían Eso lo arreglaba Pero bueno Lo mismo que una centralita Que un Primero voy a probar Si se puede Con esta Con la que tiene la moto Y si no Pues ya miraría Otra cosa Aquí muchachos Eh Si no es una cosa Exagerada Que se oiga Pero en marcha Pues sí Pues eso es A ver Os explico Bueno Vamos a apagarla A ver Lo primero Así a simple vista Pues He cambiado Los manguitos Eso está claro Y el sillón Un clubman Que me ha salido Por 90 pavos En aliexpress Este es cómodo Pero es duro Como una piedra Entonces ¿Qué haremos? He visto que me tira Muy para atrás Y que los gatos Se lo están cargando Los hijos de puta Pero bueno Eso Pondré aquí un gel Una lámina de gel De dos centímetros Así esto Lo subirá Y será cómodo Y aparte Me lo tapizaré En cuero Normal brillante A rombos Que es como me gusta a mí Y quitar estas esquinas Un poquito De momento Lo he dejado puesto Para que lo veáis Pero eso La verdad es que La forma La hace muy guapa Así como se ve Y eso Tengo también El filtro de aire Un sueca irons Que lo limpie Y le puse el aceite Hace poco Y no veas Me pasé Y aún me chorreaba Por todos los lados Pero Ya está arreglado Estas cositas Que he pintado en negro Esto que le he puesto aquí Que es una chorrada Mi pegatina Y eso Esta es de prueba De momento ¿Vale? Son unas pegatinas Que me está haciendo una amiga Que como esta moto No tiene la marca Por ningún lado Le he puesto esto XV Volt Y luego Yamaha Pues como no quiero lijarlo Ahí se ve todavía Me lo están haciendo también Lo que es El círculo Bueno Esto bien hecho En carbono Y en negro Número 74 Y esto pues Unas pegatinas También que me ha hecho Una compañera Una amiga Por lo demás Cosas que me han dicho Algunos Que hablará sobre la moto Ah bueno También le he puesto esto Mirad Las Las manetas Estas de las calaveras La verdad es que son Súper cómodas Porque esto Se acopla A la mano Súper bien Hace así Ras Enseguida Y son muy cómodas Van muy bien Eso sí El chapuza aquí Me tocó Porque esto lleva aquí Como un triangulito Vale A ver si se ve ahí Lo veis aquí esto Me tocó Cortarlo y punto Porque es que si no Me tocaba hacer ahí una mierda Y por esa mierda No iba A cambiarlo Los espejos También son cambiados Que son un poco raros Pero bueno Están homologados Y se ve muy bien Eso ya lo cambiaré Las torretas También las he cambiado Las compré en Wallapop De segunda mano Son las originales De esta moto Porque aquellas no me gustaban Y Y eso Me gusta como están Falta el manillar Que no es el original Y también lo he visto En Wallapop Que ahora Esta semana Lo pediré Quiero la moto Ponerla como estaba Original No me gustaba Como estaba antes Por lo demás Sobre prestaciones Prestaciones de la moto Bueno Y unas pegatinas ahí Ganas de hacer el chorra Ya van Sobre las prestaciones De la moto Pues Como cualquier custom Jeje No a ver Comparado A la que tenía antes Pues Es una moto Muy potente Aunque no puedo Dejar de decir Que la Intruder Era Puede competir Con esta Perfectamente Estos son 950 O sea 942 Centímetros Cúbicos Y la otra Era 800 Pero prácticamente Corría lo mismo Lo que pasa Que esta moto Tiene una vida Increíble O sea Esto le das Y sale disparado Tiene un par Increíble Y el motor Que tiene Pues Es Yamaha Que vamos a decir De Yamaha Pues que van de lujo Eso No tengo ninguna duda Me preguntaban Si se nota Creo que lo he dicho Por el camino Si se nota Lo del filtro de aire Pues la verdad Después de haber puesto Hyperchargers Y otros En otras motos Que nunca he notado Que fueran En este Si Hasta con el tubo De escape Pues la moto Suena Para mi Estupendísima No me hace falta Que suene más Pero si Lo que decía Pues la ROW Es lo mismo Que esto Cambiado Y le da Unas prestaciones Más a la moto No de sonido Que si que le da Mejor sonido Pero vamos Ese tubo de escape No es feo Para mi Además Todo este Este trozo A mi me encanta De esta moto Eso es para Echarle una foto Es precioso Más prestaciones De la moto Que os puedo decir Es que cualquiera Veis un vídeo De prestaciones Yo lo que digo Sobre mi conducción Con esta moto Y las que he tenido He tenido un asado He tenido una intruder He tenido esta Y a ver He llevado Harleys He llevado Muchos tipos De motos Estas De lo que son Las típicas Customs Diría que casi todas Entonces Digo Pues eso Que es una moto Que estoy contentísima Va Al pelo El motor Una pasada Esto ya hice un vídeo También De Es como rascan Enseguida Un vídeo De De como lo cambié Que antes estaban Aquí atrás Y ahora Se adelantan 6 centímetros Que es una chorrada Pero Pues si Algo Algo le hace Que más Suspensiones Es una moto Dura De cojones Suspension Sobre todo La de atrás Pero a ver Igual que con la intruder Me quejaba De los botes Que daba Este también Los da Pero es distinto Y vamos a ver He visto vídeos Que se quejan De lo que es La suspensión Es una suspensión Muy dura Si Pero es una moto Custom O sea Es una cosa Que Yo sé Que en una moto Custom Cualquier bache Badén Que pille Voy a saltar En casi todas Vamos Entonces es una cosa Que no me preocupa Lo mismo Que si no tiene Indicador de marchas Y todas esas pollas Una cosa que sí Que me hace El indicador De gasolina Y voy a hablar ahora Sobre el consumo El consumo Es una moto Como sabéis Refrigerada por aire Entonces Para lo que la estoy Utilizando hoy ahora Tampoco vale Sinceramente Porque claro Voy a ciudad No hago viajes Entonces es una moto Que se recalienta mucho Y digamos Que tiene Es un depósito De 12 litros Creo O 13 Pero creo que son 12 Es poco Yo con 12 litros Si cojo la moto Para ir a Valencia Y hacer rutas Hace unos 200 kilómetros Pero no hagas Ni uno más Como hagas uno más Me tocó A mí empujar Hasta la moto Por la gasolinera Para ir a la gasolinera La moto Tiene un sistema Que cuando entra En gasolina Que a veces De un simple frenazo La moto Ya te marca El indicador Entonces Te sale aquí Una cosa A ver Te sale aquí Una cosa Que pone F01 Y yo me volvía Loco con eso Pues eso Cuando entra en reserva La moto Te indica Los kilómetros Que estás recorriendo En reserva O sea Si pone 01 Es que has hecho 100 metros Entonces Visto En De esto Como se dice En foros De Facebook De la Yamaha Esta Que ahí me han Enseñado cosas Pues es que Puedes hacer Pues es que Quedan 3 litros 3 litros Pues se pueden hacer Unos 175 kilómetros 70 Ellos dicen Que unos 60 Pero claro Esta moto Es según Se puede hacer Tragona Según las condiciones Como Viento en contra Y pendientes A cuesta arriba Por ejemplo Entonces Dicen que Si puedes hacer 60 70 Pero que en esta moto No te fíes Cuando llegues a 30 Cámbialo Y sinceramente A mi no me llego A los 30 Porque luego Tiene ese fallo Que es un fallo Que a mi me da la pela Yo cuento El kilómetro El kilometraje total Si vas frenando Vas subiendo Pues el El chivato Te se va Marcando Entonces Te puede dar Una lectura falsa De lo que es Los kilómetros Que has recorrido Entonces yo Cuando se me pone Reserva Y como en cualquier moto No dejo que las motos Vayan en reserva Pero estamos hablando Que si vas en viaje Pues se tiene que tener Eso en cuenta Se te marca la reserva Busca la gasolinera Tienes unos 30 40 kilómetros Según por donde Vayas circulando Eso Pues y el consumo Muy bien El consumo Con la moto Es unos 200 kilómetros Si voy por ciudad Nada 120 150 Porque claro Como siempre La rea Para que suene Pues es eso Está en unos 150 Unos 200 kilómetros En carretera Para un depósito De 12 litros No está nada mal La verdad Frenos De puta madre Yo de venir De la intruder De motos de tambor Es Vas a pensar Que frenas Y ya frena Ahora la moto No tiene ABS No tiene nada de eso Entonces Hay que ir con cuidado Pero de a todos Se hace uno Que más velocidad Pues no te puedo decir Si miráis por internet Pone que 188 Pero son motos americanas Que Ves las motos americanas Que he visto vídeos Que dicen No La moto es que viene Con el tubo de escape De casa Y le meten caña Y suena Como si llevara Un akrapovic O sea que allí No le tienen que poner Ni la mitad de retenciones Que ponen aquí Entonces claro Esta moto de casa Pues yo que sé 180 A ver Yo me fui a Alemania Y la puse a 160 En la autobahn Y sé que Sé que podía correr más Pero Es a lo que vamos Yo creo que 120 Que alguna vez vayas A 130 En una autovía Es una velocidad Muy digna Y que se va A todos los lados Correr más Está demostrado Que De ir a 100 A ir a 180 Puedes ganar 5 minutos En el momento Que entres en una ciudad O haya un semáforo O haya algo Si fuera una carretera Recta Hasta el sitio Sin nada Pues sí Que ganarías Pero Te juegas la vida Por nada Creo que es eso Lo que son velocidades De 120 130 Esta moto Va divina O sea Divina Te quiero decir Esto Y tiene todo esto O sea que es No hace falta Ir a más Y luego es un motor No refrigerado O sea Refrigerado por aire Y todas esas cosas Hay que tenerlas en cuenta Por lo demás Pues chicos No sé qué deciros De la moto Es Para mí Ya te digo Esto me parece una pasada El cambio Que ha pegado Solamente la moto Con esto Y son Como veis ahí Dos tornillos dentro Y esto Quitar el original Y meter este Que esto me venía Con la moto Lo único que he hecho yo Es volverlo a llenar Con el aceite rojo De KIN Que esto es un filtro KIN Y esta rejilla Que era plateada La he pintado de negro Así queda más bonito Por lo demás No tiene nada más Esto de aquí Es para una quilla Que me tienen que hacer aquí Una plataforma Veis como esto Lo venden en Amazon De ahí a ir Ahora una plaquita Y ahí pondré Una quilla Bueno un poquito más abajo Una quilla De esas pequeñas De exposter Y ya está Porque tengo una quilla Que pone que vale Para esta moto Pero madre mía Si tiene piezas Y además las ves Y dices Esto no cuadra ni una Es una moto Muy pequeña Corta Y si le pones Esto muy estirado Para allá Para mí voy muy largo Que es lo que me pasa Con este sillón también Por eso quiero levantarlo De ahí un poquito Y eso es todo amigo No sé que más puedo decirle a la moto Ya me preguntaréis Y en otro vídeo Pues lo diré Pero de momento La moto Todo lo que queráis saber De esta moto Hay un montón de vídeos Sobre la Yamaha Volt Que lo explican Todo muy bien Yo como siempre Os digo las cosas De corazón Como yo la siento En la moto Y eso Es que estoy contentísimo Encima una moto Con los radios así Que siempre me ha gustado No que tenga radio Sino que tenga esa formita así No como la intruder Que la intruder Es que Es una muy buena moto No puedo decir nada malo de ella Es una moto preciosa Por cierto Por internet Por YouTube Un chaval Frankie Me contactó Porque la iba a comprar Donde la había comprado Yo esta moto Y le dije Que la comprara sin problema Que se llevaba una buena moto Además Se ve que le patinaba El embrague Que por eso Me descontaron pasta Los cabrones Pero bueno La han arreglado El chaval Tendrá una moto Para mucho tiempo Y yo aquí Pues he tenido que hacerle Una cosa Así como siempre Yo soy un cabrón Con las concesionarias Y eso Si no Arreglan las cosas Como toca Y yo Les pego el toque Y si no me hacen caso Me lo arreglo Y luego lo reclamo Y es eso Me tienen que pagar Pues Las torretas La maneta de ahí Que lo he cambiado Porque el tío Se ve que se cayó Mirad como está esto De golpeado Tiene muchas marcas Esta moto De rayas Y eso Quiero el El manillar Original Claro Yo no quiero una moto así Aquí en Castellón Por lo menos Que está por ahí La ITV Aquí no te pasan Aún Aquí sacan el metro Es una cosa Que me Que me molesta Es que Realmente Vamos De que somos Los europeos Por ejemplo Incluyendo nosotros Eso Sobre todo Nosotros Los europeos Y todo eso Nos creemos Que aquí Que tenemos De todo No tenemos Una mierda Y encima Todo lo que tenemos Estos modelos Fuera Porque claro Tú piensas Es que Europa Es un mercado De mierda América es más grande China más grande Y todos esos países Son más grandes Que no tienen Las leyes que aquí Y si ves los modelos De estas motos Y las cosas Que venden para ellas Es una pasada Porque esta moto No viene con Yamaha Que dices Hostia Es bonito Es Yamaha Pero parece un piano Me cago en Dios Yo tengo un piano Que vale igual Yamaha Y a veces salgo ahí Y digo Hostia Me subo encima del piano Y digo Uy Me he subido en el piano Poner Allí lo ponen De otra manera Por ejemplo Poner No ponen Esa Yamaha Así Te pone este Volt O lo ponen aquí Unas rayitas así Como si fuera Lo típico Cafe Racer O de Harley Y luego aquí Volt Con unas letras muy bonitas O Volt Aquí con unas letras muy bonitas O una franja aquí negra O de otro color Y también pone esto Volt Pero con letras Como de estas Hechas a pluma Muy bonito Y dices Coño Aquí ¡Pama! Yamaha Esto Puma más Ellos tienen que decir Eh que hemos acabado Los pianos Pues pum Han acabado el piano Ponerle el mismo sello A la moto Que se va para Europa Toma Para allá Que si muchas No es que aquí tenemos de todo El Euro 5 Todo mariconadas Tío Pero bueno No me enciendo Pues eso chavales Esta es la moto Y yo Me voy de vuelta para allá Que creo Que no vendrá Vendrá El viento A favor No en contra Y se oirá algo más El motor Pues nada chavales Eso es todo O de Me despido aquí Ahora Mientras vuelvo para allá A ver si se oye bien Que no hay tanto viento Lo que es el El ruido del Del carburador Porque es del carburador No tiene otra No es de escape Lo que pasa es que yo creo que a veces Lo oigo yo más que los que van por fuera Pero bueno Me mola como suena Pues eso chavales Mira Me despido con mi sombra Rock and roll Gas Y que les den Y que les den I can't hold on Can you roll up ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!